... Estamos con Hugo Campelo. Hugo, fuiste elegido de la figura. Bueno, ¿cómo viste este encuentro? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, fue un partido duro. ¿Qué tal? Tuvimos algunas chances, pero no, no convertimos. Hubo una jugada... Cuando el partido se hacía trabado, cerrado, con mucha falta, que salís con la proyección de siempre, inclusive en paredes, pero esta vez en diagonales. No como hacés generalmente que te vas por afuera. ¿Orden? ¿Fue cómo se dio la jugada? ¿La pensaste? ¿Fue de algún toque también con Ramos? ¿Cómo la elaboraron por ahí? Sí, nosotros trabajamos durante la semana que podemos ir por afuera o también cuando tenemos el espacio podemos ir en diagonal y hacer por ahí, viste que te queda más el arco de frente y está. Último no pudimos definir, pero está, salió linda la jugada. Un partido donde no aparecían situaciones, donde generalmente por pelota quieta podían llegar a lastimar, tuvieron esas dos chances. ¿Cómo se vive eso también sabiendo que el viento en contra, especialmente para vos en el segundo tiempo, te jugaba en contra y podías liberar muchos metros a tus espaldas? Sí, sí, las pelotas quietas en nuestros partidos son fundamentales, y está, no supimos complementarnos en ese sentido, y está, después tenés que tener cuidado en las largas, viste que te tiran una pelota larga y quedás pagando. ¿No parece el gol en Juventud? De los últimos partidos parece ser la materia pendiente. ¿Cómo se hace eso para trabajar y cómo queda en el vestuario esa sensación? Sí, sabemos que nos está faltando el gol, tenemos que pensar un poquito a ver quién es el que está más firme, capaz que el Chile es el que viene haciendo los goles, tendremos que darse lama a él, pero van a venir los goles.